La señora Zully de Díaz nos envía el primer caso relacionado con la contratación de servicios de un trabajador residencial y ella tiene una gran duda, ella nos pregunta si realmente se puede contratar a familiares de los propietarios o de los inquilinos para que se desempeñen en el cargo de trabajador residencial. ¿Debe hacerse eso? ¿Hay algún impedimento legal? Pues bien, señora Zully, legalmente no hay ningún impedimento de que un familiar de un copropietario pueda ocupar este trabajo que se realiza bajo dependencia. Recordemos que los trabajadores residenciales, además de estar regidos por la ley para la dignificación de trabajadores residenciales, también están sujetos a la ley orgánica del trabajo, son trabajadores que tienen subordinación jurídica y económica de la comunidad de copropietarios que sería su empleador y de él se derivan algunas obligaciones, algunos derechos y algunos deberes. Entonces, legalmente no existiría ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que uno de esos familiares, uno de sus familiares o su familiar va a ser uno de sus patronos, no el único, pero sí uno de los patronos. Entonces, hay una línea bien delgada en eso de ser familiar y ser el empleador, porque a veces se cometen algunos excesos. Entonces, son los excesos los que habría que limitar. ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones? Bueno, en principio, que el nombramiento estuviera a cargo de la comunidad de copropietarios, no solamente del presidente de la junta, del administrador, sino que justamente fuese la comunidad de copropietarios la que previo en la revisión del currículum, de los documentos que presente y sobre todo de revisar el perfil del tipo de trabajador que se necesita para esa comunidad, pues puedan decidir su contratación y además ordenarle autorizar a la junta de condominio para que proceda a hacer el contrato de trabajo, el plan de trabajo, la entrega de los implementos, la entrega de la vivienda, que son las obligaciones que tiene que cumplir. Y además de eso, esa comunidad debe nombrar un representante, una persona, un coordinador de las relaciones laborales, que se encarguen no solamente de la supervisión del trabajo y las tareas que debe hacer el trabajador residencial según su plan de trabajo, sino también de todos aquellos otros trabajadores que pertenezcan al condominio. Entonces, la clave es justamente tener las funciones muy claras, tener un contrato de trabajo, vigilar por el cumplimiento del mismo, la supervisión permanente y además no suponer que las personas saben hacer todas las cosas, sino tener un cómo se hace, dirigir instrucciones asertivas, respetando por supuesto sus horas de descanso, instruyéndolo en materia de seguridad y salud laboral. Esa es la recomendación que le podemos dar a la señora Azulide Díaz, que nos inscribió al servicio de atención gratuita de mi condominio.com.